¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partidita de Creative Destruction, estamos con Schneider ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Vale, y en este caso estoy grabando este juego porque hace dos días que estoy inactivo en el canal No hay cosa que me duela más que estar inactivo en el canal, pero... Básicamente estuve reventándome en LOL ¡No les voy a dar alguna excusa más! Y reventándome es poco, porque no hemos ganado una partida desde hace tres partidas Pero bueno, es una pequeña mala racha He querido traer el LOL, no he podido, he estado grabando de canutilla sin que Schneider se dé cuenta Pero bueno, son cosas que pasan, hay veces que se gana y hay veces que se pierde ¡Eh! ¡Te va uno, te va uno! ¡Me muero! Las palabras de Schneider antes de... Antes de... antes de empezar a grabar Lamao, por favor, no te mueras, ¿eh? ¡Ojo! Chicos... ¡Ah, bueno chicos! Es que, a ver... Vamos a aclarar una cosa... Yo, como si está buena gente y luego programado... Siempre, pero siempre se va solo y lo matan... Tonto a las tres... Bueno... ¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito Me imagino que ya verán la presentación de hace dos partidas El tema... ¿Qué quieres? ¿Tu casa o...? Schneider Un botillo Vale Yo voy a... Yo voy al Faro ¿Está Schneider con nosotros, chicos? No, yo voy al Faro, o sea, la torre es al pilón Ah, yo voy al colegio, vale Exacto Tengo miedo que... Me parece que esto estaba demasiado cerca ¡Hostias! ¡Hostias! Va a haber gente que va a caer acá ¡Lora que me cayó a mí! ¡Lol! 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 ¡Retira dos, tres, cuatro! ¿Gente? Bueno... Y a mí no me carga el arma, ¿sabes? ¡Órale, pendejo! Ahí está... Vale 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 Tenemos... Esto... El escudo no lo voy a agarrar porque si lo agarro ahora con gente alrededor... me van a matar ¿Te están disparando a ti? No Yo estoy disparando a alguien Ah, vale No te mataron, así que... Me imagino que... Estará bien, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale El tipo se estaba remuriendo ¡Ah! Me pica el ojo Un arco Escudo al máximo Hasta que no me cargue no puedo usarlo Ahí está Tengo el mismo francotirador Hay escudos en el edificio de sobra Te están disparando Te están disparando No te han matado de pedo Se está curando ¿No? Jeje Déjame decirlo que tengo escalinada macho ¿Dónde estás? En las casitas de al frente del edificio Voy para allá Decime dónde están ubicados ellos ¿En la casa? Eh, ya, ya lo maté, ya lo maté Vale, voy a los... Primero el cofre del tipo que te saltaste tú No, no me lo he saltado, sino que no lo he cogido Que no tenía nada Oh, un sombrerito Mira las prendas de ropa Que cabrón, macho Ah, y se descargó la escopeta en ti macho La próxima dámelo con la escopeta un poco mas cargada, ¿no? No, no lo puede No, el tipo te descargó toda la escopeta encima Una camorada ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Apaga la alarma! No mira, cerramos justo adentro del punto y tenemos un drop acá nomás ¿Qué eres leyendo al drop? Che, cuando dije acá nomás no quise decir... Si, acá nomás no, está en la loma de Serendale Acá nomás obligan al otro, es que acá nomás está en la loma del pepino Es que como veo que aparece en el minimapa, macho Ay, macho Che, en serio me entregó la escopeta, macho, sin recargar? Que burro, ese es lo amado, macho Dije, será buena gente, dejará la escopeta con balas, así Se las ve las pelas, señor y señor ¿Pero vaya? Ahí llevo las AKs, la…. Ya estaarks que no se имеет la agenda mucho ¿Como? No... 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 Por acá vino alguien... Jo... No... No venía... Ok... ¿Dónde se me bugue esto y no me construya? Me voy... Qué susto... ¡Bueno! 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 ¡Que me la rompen! Y no estoy ahí hablando de la construcción macho... ¿Quién? Acá abajo hay alguien... ¡Bueno! ¡Uy! ¡Me quita la kill! ¡Que guarro! Muerta Más que viene de llegar no me enojo macho... ¿Qué pasó? No tengo balas... ¿Pero te están atacando? O sea... yo estoy encima tuyo... Y no lo veía encima... ¿Encima? 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 ¿Qué me dijiste Nether? ¿Qué me dijiste Nether? Bueno... Me encantó... Una ráfaga y a... Y había un macho... Che... Necesito una escopeta buena... Yo tenía una verde... Pero una botella... Bueno... ¿Todos hoy meto? ¿Falta alguien? ¿No? ¿Tú dónde estás Nether? Sí... Estoy... Estoy yendo a ese sí... Baja... Lleva el sombrero... ¿Y quién sabe quién, macho? Hay otro... Hay otro cofre por allá... Vamos juntos, macho... Que esto ya me da miedo ir solo... Hasta me quedé sin balas... Y tú no estabas al lado... Uy... ¿Está lejos? Sí... Agarro esto y nos vamos... Lejos... No... Lo sentiste mucho... Queda acá... Si la quieres tú... Nether... Quédatela... Si no uses... Ah... Ya necesito balas de... Las mejores escales... Tampoco tan lejos... Podríamos ir más rápido... ¿A dónde quieres ir? A la montaña... O a la ciudad... O a la ciudad... ¿Cofías en mí, lavados? Sí... Eh... Ven para acá... ¿Dónde estás? La gaso... La gaso... La gaso... Un vuelo... Uy... Confiar, confiar... Ven rápido, rápido... Necesito que vengan rápido... Voy... ¿Qué es? ¿Qué vas a hacer? ¿Y esto? Salta en la mitad... ¿Cómo? Y dirígete a la zona... Salta en la mitad... Y te diriges... Como que puedas sacar de otra vez... Del bicho este... Bueno... ¿Tú lo usaste? ¿O... Te quedaste ahí? Quedé acá... Pero sí quiero hacer algo... Si estoy llegando a algún lado... ¡Uy! ¡Mira! Mataron a alguien aquí... Viene esto... Hay una... ¡Coy encima de un tipo de nidorm! ¡Y hay más gente acá! ¡Ejejeje! ¡Carajo! Uff... Lo dejé a un pelo de día ese tipo macho... ¿Escopeta? Escopeta... Y... Cúrate... Porque había otro por acá afuera... Así que... Estate pendiente... Ah no... Si yo no necesito curarme... No... Yo te digo es por si las dos... Si... Cuidado, cuidado... Tienes uno al frente... Tienes uno al frente... Al frente... Al frente... En ese... 160 por lo menos... Ya lo oí... T-40... Está ahí abajito... En la... En la esta... 40... 40... Le quité... Muerto... Eh... ¡Uno al frente! Otro... Yo lo vi... Deboqué... Otro más... 22... 22... 2... Tengo balas... Toma... 30... 30... Está disparando... Che... Como dura este tipo ¿No? 20... Para abajo... ¿Para matarlo? ¿Para matarlo? O balas de esto... Tengo escape... J- ¡Macho! Está duro... Muerto... Qué duro que estaba... Macho... Vámonos con el escopeta... Ya estás sin nada macho... A ver dónde cierra esto... Bueno, para donde yo voy... Podríamos coger el drop... Si vamos a rodar rapidín, rapidín... Necesito una escalera para que subas... No veo gente, eh... Se me ha hecho que tensión... Exactamente conmigo... Está acá... Está acá... Y espera... Necesito coger esto... Y esto por acá... Listo ya... Vamos... Escucha... Si... Eh... Lo tenemos distraído... Le podríamos disparar... Si, le estoy dando... Muerto... Ahí no hay algo... Muerto... No tenía Tim... Y vamos por... Dios que se estaba dando peñascos acá, macho... Es que... Estoy yendo al drop... Coge todo el drop... ¿Todo está? Ahí está cerca de la montaña... Ahí está cerca de la montaña... Voy a caer ya... Voy a caer ya... Voy a caer... Me voy a caer... Me voy a caer... Los tengo completo... Voy a recargar el franco... Que me echo... Soy un vaquero... Soy una vaquero... Con... Con un franco tirado... Que me preocupes que no tengo balas... De Skarm... Ya cayó el drop... Ya cayó... Si... Ya lo vi... Mmm, hostia, si, ese tenía malas Ay, me dejé el... ¿No llego? Piquito, yo qué pendejo Ah, ahí está ¿Qué te tocó? ¡Pulo! ¡Bazuca! No llego ¡Bazuca! ¿Qué pasó? ¿No lo jugaste? ¡No puedo llegar a la bazooka! Ay, cae ahí Ya, ahí puedes Vamos, vamos Un tiro tiene la bazooka, ¿eh? ¿Cogiste los RPGs? ¿Eh? ¿No cogiste? Espera Espera Espera, yo me iré al inventario Tengo 10 RPGs ¿Los quieres? No Vamos a buscar una casa, macho Vámonos a las casas de arriba, arriba, las que a ti no te gustan, macho Ah, que terminemos aquí, vamos a terminar aquí, macho Dios Sí, sí ¿No dispara? A ver... Eh, dispara, dispara Bueno, perdón, no nos ven, no nos ven Tú sube, tú sube conmigo Estamos en el puesto 10, Nether Agáchate No Ostias Espera Bueno, sube Sube, 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 sube Ostias Espera, 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 no, 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 no ¡Súbal! Agáchate Bajo, 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 bajo Quieto, 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 quieto Yo a la hora te puedo curar, me cago en tu mano Yo a la hora te puedo curar, me cago en tu mano Se acerca, se acerca, se acerca Se acerca, se acerca Ay, se esta andando Lo vi, lo veo Arriba Agachate Ve para abajo, ve para abajo Ve para abajo, ve para abajo Ve para abajo Bajado Rescato, quieto, quieto, quieto ¿Tienes corazón? Si Muévete lo mas rápido que puedas Vete, vete Acaba de caer un tipo enfrente Otra vez Vete, vete, vete Vete, vete 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 Vete